En el que el municipio del Bolsón firmará con la cooperativa de obras y servicios públicos, sociales y vivienda El Bolsón Limitada, Copetel, el acta acuerdo de provisión de servicios de internet, telefonía y televisión. Preside esta ceremonia el señor gobernador de la provincia de Río Negro, don Alberto Beretilec, junto al señor intendente del Bolsón, contador Bruno Pogliano, el señor presidente de Copetel, Néstor Caparo, el señor presidente de Altec, Daniel Sanguinetti, el señor jefe de Telecomunicaciones, Gonzalo Pérez, se encuentran presentes también la señora legisladora Arabella Carreras, la legisladora Silvia Paz, señora ministra de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, licenciada Mónica Silva, el señor secretario de Relaciones Institucionales de la provincia de Río Negro, Nelson Cides, señora presidenta del consejo del Liberante del Bolsón, Adriana del Agua, de más autoridades provinciales, municipales, autoridades bancarias y de medios de prensa. A continuación y para introducirnos en el tema que hoy nos ocupa, hará uso de la palabra el señor presidente de Copetel, Néstor Capano. Bueno, muchas gracias. Hemos sido un tanto creativos, no lo van a negar, para un acto como esta naturaleza. Estamos muy contentos de recibirlo, la casa queda un poco chica, pero realmente el corazón, como se dice, es grande, y sobre todo en esta ocasión, en lo cual estamos llevando adelante un ambicioso proyecto, iniciado ya por allá por 2010, y que hoy estamos concretando una de las etapas más importantes, y es la conexión, la conectividad que llevamos a cabo entre un producto que se denomina fibra óptica, reemplazando otro producto que nos alentó durante años y que fue realmente instalado en su momento por aquellos 25 pioneros en 1970, cuando se crea Copetel, y que es el que conocemos como cable de cobre. Eso está siendo migrado, está siendo reemplazado por un elemento que es mucho más dinámico para justamente la transmisión de datos. No se olviden que durante muchos años todas las comunicaciones se realizaron a través de este cable, pero resulta que con la cantidad de información, de datos, esto resulta ineficiente, inadecuado. Entonces, Copetel, ¿qué viene sumando? Viene sumando a través de los años, insisto, desde aproximadamente 2010, que en aquel Consejo de Administración comienzan a esbozarse las primeras ideas, en ese momento se encontraba como presidente de Copetel, se encontraba justamente nuestro querido vecino René Peña, cuando comienza a desarrollarse la idea y a profundizarse. Luego tenemos otro consejo que lleva más adelante todavía todo aquel trabajo que se había iniciado, que es el que presidía en ese momento Juan Carlos Martínez, al cual los dos les agradecemos toda la iniciativa que tuvieron en ese momento, y que hoy nosotros somos depositarios de aquel trabajo que se hizo. Y no puedo dejar de nombrar a Gonzalo Pérez, que ha sido una persona muy entusiasta en llevar adelante este proyecto, junto con todos los empleados de Copetel, porque esto, como es una cooperativa, tiende a unificar esfuerzos y llevar adelante aquello que nosotros entendimos como importantísimo para nuestra localidad. No quiero demorar el inicio, en todo caso después se podrán hacer algunas otras apreciaciones al particular, pero teníamos previsto tener un video, creo, para mostrar justamente las características de lo que es la conexión con fibra óptica, y para que vean, digamos, cómo hasta ahora trabajamos con un mega, dos megas, tres megas, bueno, a partir de ahora se pueden conectar cinco, diez, veinte, cuarenta, cien megas, si hace falta, que es lo que con el municipio vamos a llevar adelante, es decir, que vamos a estar en lo que se denomina como eficiencia informática, realmente muy, pero muy avanzados. Esto nos recuerda también que el municipio está avanzando en el programa de municipio 2.0, que justamente es de eficiencia informática, y eso es muy importante, porque entonces vamos a hacer realidad en nuestra ciudad todo aquello que se previo hace muchos años atrás, 2013, 2014, cuando se comienza a instalar toda la fibra óptica a lo largo de más de 50.000 kilómetros en nuestro país, y que favorece que la interconexión nacional y, por supuesto, internacional, está mucho más cercana constantemente. Es decir, tenemos las herramientas, ahora vamos a tratar de utilizarlas con la mayor eficiencia posible. Por ahora nada más. Aplausos. 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 Aplausos.